hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión se trata de uno de mis autos tie cats y este es de una promoción que tiene chel acá en chile también a través de su representante local en ex y bueno de hecho este lo compré hace ya un mes junto con junto con un fórmula 1 el f1 75 y el 296 gtb los cuales como yo ya les anticipé los voy a revisar como vídeo review especial para para mi cumpleaños de este año y bueno de hecho yo ya hace alguna semana atrás yo ya compré el termini cuarto de mi cuarto y el último que fue que me faltaba de esta promoción y estos son todos son todos coches de la marca ferraria control remoto los cuales también usan una aplicación como control remoto pero esta vez no viene con una batería parte vienen con batería incluida y además tienen con batería incluida y además y además tienen otra aplicación se llama esta aplicación ahora se llama chel racing legends y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el ferrari daytona sp3 versión chel y burago bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este es el ferrari daytona sp3 y es precisamente y está fabricado precisamente por la la marca de autitos tycats burago a través bueno una de las filiales junto con maestro de la juguetera multinacional china mei shion group y además y además en asociación precisamente con la petrolera anglo-nelandia chel y bueno para partir revisando este autito voy a continuación a ver la información que tiene wikipedia de este modelo y bueno como sabemos bueno primero que nada no tienen no se trata de el ferrari el ferrari daytona 365 gtb 4 que se fabricó en 1968 y 1973 y bueno como sabemos como sabemos de este modelo se van a producir solamente 599 unidades ferrari styling center fue el que lo diseñó a través de su director flavio manzoni y bueno es un targa top con dos puertas además es tiene motor central trasero y además tracción trasera y bueno también cabe mencionar que este es el es el primer coche de producción limitada ferrari con moto con motor de aspiración natural y sin ningún sistema eléctrico así híbrido desde el ferrari enzo del año 2002 o sea precisamente de hace ya dos décadas atrás y bueno como sabemos está hecho en la plataforma del ferrari la ferrari aperta su modelo relacionado son el ferrari 812 superfaz y en la ferrari aperta su motor es un 6.5 litros tipo b12 modelo f 140 hc posee una caja de transmisión con doble embriague de 7 marchas tiene como potencia 840 ps lo que equivale a los 620 kilowatts y 830 hp y bueno además bueno bueno aparte de todo eso también tiene como torque como torque tiene 697 newton metro lo que equivale a 514 libras por pie de torque y bueno precisamente a 7250 revoluciones por minuto y el motor antes mencionado tiene 9500 revoluciones por minuto y bueno y además bueno bueno y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,85 segundos tiene como velocidad máxima bueno de de 200 a 200 kilómetros a 200 kilómetros por hora tiene como aceleración 7,4 segundos y como velocidad máxima tiene 340 kilómetros por hora bueno bueno eso es toda la información en cuanto a este modelo y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este este coche precisamente de color blanco con unas líneas en color plateado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que el cristal de el podemos ver que el cristal de el parabrisas es 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 precisamente polarizado el techo también es de color negro la lo que es la cubierta del motor también es de color negro y bueno ahí podemos ver precisamente está simulado ahí la tapa del tanque de gasolina bueno podemos ver que ahí podemos ver el famoso logo comercial cuadrado de la marca Ferrari bueno tiene simulada también su faro sus luces y podemos ver ahí otro logo de Ferrari aplicado en color plateado incrustado lo que es la parrilla ahí también tiene unas tomas de aire y bueno también tiene sus retrovisores simulados bueno podemos ver que el famoso cabellino rampante también está puesto en las llantas de color plateado en fondo amarillo y bueno podemos ver que podemos ver que tiene el famoso logotipo del equipo de carreras en ambos costados como todos los modelos de Ferrari tanto de carreras como de ciudad y bueno también tiene simuladas sus puertas la tapa del motor también la tiene simulada podemos ver que ahí dice el nombre Ferrari en color ne en letras negras bueno acá podemos ver que bueno podemos ver que sus luces posteriores son de color rojo no quería decir son de color negro como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que en negro está también simulado el famoso logotipo del cabellino rampante de la marca Ferrari podemos ver que tiene dos tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirle aplicado en plateado tiene sus luces también en color rojo y bueno también tiene simulado su parachoque y bueno finalmente para recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Ferrari a los fanáticos de otra marca otra marca de autitos Diecats a los fanáticos de otras marcas de autos de autos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno y especialmente como le reitero a los tifosi también se los recomiendo 100% y bueno bueno este autito bueno me costó junto con los otros dos que les había mencionado me costó 44.990 bueno me salieron super caros de hecho no son para nada baratos estos autitos pero por fin los tengo en mis manos porque no me quería perder esta promoción y bueno y bueno y con esto y otra cosa antes de finalizar les quiero decir que también les quiero decir que también este también lo voy a probar este también lo voy a probar en algún momento para saber cómo funciona control remoto junto con el 296 GTB y el 330 P4 el último que me había comprado los voy a probar a control remoto también así que así que eso yo ya se los anticipé eso yo ya se los anticipé cuando probé mi Fórmula 1 LF175 y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao